La entrevista de Ángel Cristo Jr. arremetiendo contra su madre, Bárbara Rey, y revelando el infierno que vivió en su casa durante su infancia, sigue dando mucho que hablar. Mientras la artista y su hija Sofía Cristo, destrozadas, cierran filas y guardan silencio sobre las durísimas declaraciones de Ángel, las reacciones al inesperado ataque a Bárbara por parte de su hijo siguen sucediéndose. Después de escuchar a rostros conocidos como Norma Duval, Carmen Borrego o Tamara Gorro mostrando su apoyo a la vedette, ahora es Cristina Cifuentes la que, horrorizada, ha revelado su opinión sobre este inesperado paso al frente de Ángel Cristo Jr. en contra de su madre. Me parece todo tremendo, todo tremendo, las declaraciones del hijo son tremendos y lo que me parece muy triste es que dentro de una familia haya esas situaciones de ruptura tan terribles. Una de las cosas que ha contado Ángel Cristo Jr. es que en el dormitorio de su progenitora siempre había grandes cantidades de dinero en efectivo que, en sus propias palabras, la actriz recibiría de parte del rey. Hombre, yo creo que eso se habló durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, cuando tú oyes contar ciertas cosas a alguien de tu familia deja de ser especulación. Pero a mí me parece todo terrorífico, lo digo de verdad. Creo que es una familia que debido, de una forma u otra, de sufrir mucho, yo lo único que espero es que sean capaces de recomponer su relación porque al final la familia es de las pocas cosas importantes de la vida, por no decir la única, junto con la salud. Así se ha mostrado Cristina Cifuentes impactada, reconociendo que va a ser muy complicado que la vedette y su hijo puedan superar esto.